Hola comunidad, ¿cómo están? En este video les vamos a estar mostrando el mejor de los modelos de lo que es órganos electrónicos Tenemos el T06 de Gatnik Como van a poder ver, cuenta con 61 teclas sensitivas A su vez, le podemos programar para que cuando toques la tecla se prenda la luz, que se puede llegar a observar acá para que se te sea más fácil aprender Es ideal para quienes están aprendiendo a tocar el teclado Además de 61 teclas, tenemos que tener en cuenta los 460 timbres diferentes que tenemos para elegir 460 timbres, 260 ritmos, 8 percusiones y 65 canciones diferentes para que puedas practicar y jugar Bueno, por un lado tenemos lo que se llama entrada corriente después salida de teléfono y también lo que es auriculares micrófono y por último contamos con lo que es la entrada de audio y el USB MIDI Los parlantes como pueden ver se escuchan muy bien ya que cuenta con dos parlantes grandes y dos chicos para lo que es los agudos Bueno, por último te voy a mostrar con que se entrega el teclado T06 Tenemos el banco asiento plegable por otro lado tenemos lo que es el soporte que viene con llave Allen y sus tornillos correspondientes está listo para ensamblar por otro lado tenemos el micrófono que lo podemos enchufar en la parte trasera lo que es cables USB MIDI y después tenemos el cable conector a corriente 220 su manual en español, el atril y por último tenemos la funda para el traslado de teclado para que se te sea fácil, no se te raye y lo puedas llevar a donde vos quieras Esta es la entrada USB MIDI te sirve para poder grabar en la computadora puedes descargar algún programa gratuito o pago, eso lo puedes buscar en internet Nosotros en este caso usamos el programa Every One Piano lo puedes descargar de forma gratuita como tantos otros programas te dejamos de todos modos en la descripción el link para que puedas descargarlo Una vez que tenemos vinculado el teclado con la computadora lo que podemos hacer es reproducir lo que estamos tocando en la computadora por ejemplo ... 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